como ya tenemos la cabecita hecha vamos a hacer un hueco en la parte de atrás justo donde queda la barbilla este hueco lo vamos a hacer para introducirlo dentro del tubo que hemos hecho que es el cuello tenemos que ir haciéndolo despacio para que no quede muy grande y quede apretadito en el cuello porque si queda muy flojo va a ser más difícil pegarlo vamos a ir cortando y vamos a ir midiendo para ir probando y que no quede muy grande vamos a ir cortándolo poco a poco recuerden que lo que estamos cortando es la parte de atrás la carita que hicimos en color naranja cuando ya logramos que entre aunque esté apretadito lo vamos a dejar así vamos a hacer el bolsillo que lleve el pantalón este bolsillo ya vienen los moldes y simplemente lo decoran a su gusto vamos a poner silicón caliente en lo que son los bordes y a la hora de pegarlo no lo vamos a pegar completamente vamos a tratar que quede un poco flojo para introducir ahí el pañuelo vamos a pegar la parte de abajo alar un poquito y pegar los lados yo lo decoré con este pegamento que tiene glitter o brillo si ustedes lo hacen con este material tienen que dejarlo secar bastante tiempo así que si están apurados y quieren que seque rápido es mejor usar otro tipo de decoración porque si tarda por lo menos una media mañana o para que seque bien bien y que se pueda tocar pero ustedes pueden decorarlo como quieran haciendo puntos o una cuadrícula o ocupando un foamy estampado también se vería muy bonito pero este material este pegamento que trae glitter se pueden hacer muchas cosas con él lo repartimos en todo lo que son los bordes para que quede un mejor acabado y podemos esparcirlo si hay algunos huecos con un palillo de dientes pero si les digo que tarda en secar ahora vamos a pegar los tirantes los tirantes por la parte del frente van a quedar a cada lado y en la parte de atrás los vamos a pegar que queden cruzados esto es fácil simplemente ponemos silicón caliente en uno de los lados y en el lado de atrás lo pegamos al sentido contrario y Gracias por ver el video. Hacemos lo mismo con el otro tirante. Lo pegamos y por la parte de atrás lo pegamos en el sentido contrario. Podemos poner un poquito de silicón caliente en lo que son los hombros para que quede más fijo. Y un poco donde cruzan los tirantes. Si están muy largos simplemente recortan un poco, pero después de que lo hayan pegado. Ahora vamos a pegar unas rueditas en lo que son los tirantes para simular los botones. Si ustedes no tienen foamy moldeable, como en este caso, yo hice unos botones de foamy moldeable usando un molde de silicón. Si ustedes no lo tienen, simplemente hagan unas rueditas o una figura que quieran para reemplazar los botones. O incluso pueden ocupar botones de verdad, adecuados al tamaño de la figura. Para usar el foamy moldeable, ponemos el molde un poquito de aceite de bebé o aceite del que ocupan los bebés. Y presionamos un poquito en el molde. Es fácil despegarlo y es muy rápido. No tienen que esperar a que seque. Pueden pegarlo en el momento aún estando suavecitos. Yo los pegué con silicón caliente. Pero esto es opcional. Si ustedes no lo tienen, pueden ocupar otras opciones. Necesitamos 4 botones. Necesitamos 4 botones. Para poner en cada lado de los tirantes. Ahora vamos a comenzar a hacer la corbata. Simplemente recortamos los moldes y le ponemos unos puntitos en color blanco. Los hacemos todos del mismo tamaño y repartidos en todas las piezas. Hacemos de la misma manera en las 3 piezas que vamos a utilizar para hacer la corbata. Luego que esté seco, vamos a hacer un flotado con color azul fuerte en todos los bordes de las piezas. Recuerden hidratar los pinceles. Hacemos un flotado con color azul fuerte en todos los bordes. Vamos a hacer un flotado con color azul fuerte en las piezas. Ahora vamos a empezar a hacer un flotado. Vamos a hacer un flotado con color azul fuerte en los bordes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos el tubo que hicimos para hacer el cuello y ponemos un poco de silicón caliente en la base, lo introducimos y tratamos que llegue hasta la bolita en que hicimos el cuerpo para que pegue muy bien. Con mucho cuidado para no mancharlos. Antes de pegar la cabeza vamos a comenzar a pegar el cuello. Si la pieza no nos alcanza vamos a estirar un poco hasta que se una cada lado. Esta pieza simplemente la pegamos alrededor del cuello. Yo pegue todas las piezas con silicón caliente. Pero pueden hacerlo también con pegamento instantáneo. Ahora vamos a pegar la parte de abajo de la corbata justo abajo de la pieza que pegamos en el cuello. Esta unión la vamos a tapar con la tercera pieza. Pero antes de pegar la tercera pieza vamos a pegar la cabeza. Vamos a poner en todo lo que es el borde vamos a poner pegamento instantáneo. La introducimos en el cuello y ustedes deciden si quieren dejar la cabecita recta o inclinada hacia algún lado. Ahora si vamos a pegar la tercera pieza. La pegar la vamos a pegar con pegamento instantáneo. Vamos a poner un poco en cada lado del borde. Pero para esto vamos a cortar los bordes en forma sesgada. Vamos a cortar de modo que la arista del lado de adentro quede plana. Y ahora si ahí vamos a colocar el pegamento instantáneo para pegarlo debajo de la barbilla y tapar la unión de la corbata. La vamos a pegar no que quede plano. Vamos a doblarla un poco y que quede un poquito levantada. Ahora vamos a hacer lo que es el pañuelo. Calentamos la pieza en la plancha y vamos a comenzar a fruncirla y a dar forma con los dedos. Ustedes deciden que tan largo quieren dejar el pañuelo. Simplemente fruncimos uno de los extremos y empezamos a alar las puntas. Si ustedes quieren pueden ponerle una liguita de hule para que mantenga la forma. Una vez que ha tomado la forma, quitamos la bandita de hule. Y vamos a recortar los excesos. Este proceso lo vamos a hacer en video rápido para que el video no sea muy largo. Porque realmente no es mucho lo que hay que hacer pero si quería que miraran todo el procedimiento. Simplemente pegamos las zonas que hemos fruncido y seguimos dando la forma. Luego, que ya estamos conforme con la forma, vamos a comenzar a pintar con un celeste. Vamos a pintar todos los que son los bordes y los fruncidos. Siempre con la técnica del flotado y con un pincel angular. Vamos a pintar todos los que son los bordes. Vamos a pintar todos los que son los bordes. Una vez que esté seco, lo pegamos. Se puede pegar con pegamento instantáneo o con silicón caliente. Vamos a pintar todos los que son los bordes. Ahora vamos a comenzar a hacer el sombrero. Vamos a ruletear todo lo que es el ala del sombrero. Esto lo tenemos que hacer antes de comenzar a hacer el pelo, porque vamos a hacer algunas pruebas con el sombrero para ver como luce en el proceso que estemos haciendo la peluca. Simplemente calentamos sección por sección y doblamos los dedos uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Con estas piezas vamos a hacer el sombrero. Vamos a pegar media bolita en el ala del sombrero y en esta bolita vamos a pegar todo lo que es la copa del sombrero. Si ustedes no quieren pegarlo en la bolita, simplemente pegan el borde en el ala del sombrero. Ponemos un poco de silicón caliente. Si ustedes no le van a poner la bolita, simplemente ponen pegamento instantáneo en lo que es el borde y lo pegan. Ahora con pegamento instantáneo vamos a poner en todo lo que es el borde de la copa del lado de arriba. Con mucho cuidado para que no se chorree y manche la pieza. Vamos a pegarle un cuadrado para hacer la tapa de la copa del sombrero. Una vez que esté seco, vamos a cortar de la manera más pareja posible todo el contorno. Si alguno de los lados se ha despegado, simplemente ponemos el borde de la copa del sombrero. Por eso les digo que tenemos que esperar un momento a que seque el pegamento y esté bien pegada la pieza. Vamos a hacer nuevamente la cámara rápida para hacer este proceso y que no sea muy largo el video. Y que puedan ver todos los detalles que lleva. Ponemos una tira color lila por el lado de arriba para tapar la unión y una roja en el borde de la copa con el ala. Esto pueden hacerlo con silicón caliente o con pegamento instantáneo. Una vez que está todo bien pegado, podemos comenzar a decorar. Vamos a decorar con unas estrellitas repartidas en todo lo que es la copa del sombrero. La estrella grande la vamos a dejar al lado de al frente. Ahora vamos a hacer el cabello. Vamos a cortar tiras que tengan un centímetro de grosor y otras mucho más finitas. Las vamos a enrollar en un palito y las vamos a calentar en la plancha. Ustedes eligen los colores que quieren. La peluca yo la hice color naranja, color lila y amarillo. También usé unas tiras más delgadas en color morado escarchado. Vamos a cortar de manera que podamos usar piezas pequeñas. Y vamos a cortar todas las piezas necesarias. Y vamos a comenzar a pegarlas de manera vertical comenzando por la parte de atrás. Vamos a usar nuevamente la cámara rápida para que vean este proceso. Simplemente vamos alternando los colores y rellenando los espacios. A este muñeco yo no le puse orejas al principio. Pero luego decidí que si se las quería poner. Así que si ustedes quieren ponerle orejas. Tienen que hacerlo justo terminando la cabeza. Cuando terminen la cabeza también le pegan las orejitas. Simplemente rellenan los espacios alternando los colores. Y vamos a seguir haciéndolo todo por la parte de atrás. Recuerden que vamos a cortar otras tiras más finitas. Y también las vamos a darle forma enrolladas en un palito. Calentándolo con la plancha. Con estas tiras más finitas vamos a rellenar los espacios que se vean. Los huecos que queden entre cada rulo más grande. Y las vamos a cortar del mismo tamaño y como hicimos con las piezas más gruesas. Haciendo unos dos o tres resortitos y recortamos. Al frente de la cabeza vamos a poner las tiras más pequeñitas para acomodarlas más fácilmente. Si ustedes usan más de dos colores los pegan de la misma manera alternándolos. Siempre vamos a poner los rulos más gruesos para tapar la figura y los vamos a rellenar con los más delgaditos para que luzca como que tiene más cabello. Y no se vean los huecos. Siempre vamos a ir cortando resortes más pequeños para irlos pegando. Ahora el procedimiento lo vamos a hacer en cámara rápida para que el video no sea muy largo y puedan ver todo el proceso. Como pueden ver las tiras más delgadas las vamos poniendo entre medio de los rulos grandes. En las tiras delgadas también le puse color amarillo y el color morado escarchado. Siempre lo vamos a ir pegando en línea recta. Cuando estén haciendo la peluca tienen que ir probándole el sombrero para dejar espacio para pegarlo. Traten que le quede lo más peinado posible y si alguno de los rizos son muy largo lo cortan. En la parte de arriba y al frente de la cara vamos a ocupar las tiras más delgadas. Y las vamos a acomodar. Si ustedes deciden ponerle orejas a este muñeco recuerden que tienen que hacerlo antes de comenzar a pegar el cabello. En el espacio que queda vamos a pegar lo que es el sombrero. Por eso recuerden siempre estar midiendo el sombrero para ver el espacio que necesitan. Una vez que estamos seguros donde lo queremos pegar ponemos silicón caliente y lo pegamos. Ahora vamos a hacer el detalle de las flores y de las orejitas. Como les dije yo no le pegué las orejas al inicio y me tocó hacerlo en este momento. Pero las calentamos en la plancha para darle forma y presionamos con el dedo o con algún instrumento en una esponja. Vamos a hacer esto solo con una de las flores. Si ustedes quieren las pueden pintar o no. Simplemente le ponen un poquito de silicón caliente. Y luego pegan el centro de la misma manera. El centro no es más que un círculo termoformado en la plancha. Una vez que está armada la vamos a pegar en uno de los tirantes del payaso. Simplemente con un poquito de silicón caliente. Ahora como ustedes recordarán yo les comenté que a última hora yo decidí ponerle las orejas. Pensé que no se iba a ver con el cabello rizado. Pero ya cuando terminé el cabello noté que si era necesario ponérselo. Pero este es un punto de vista mío si ustedes quieren hacerlo. Lo hacen y si no, no lo hagan. Pero en caso de que lleguen a hacerlo. Tienen que pegarlas antes de poner el cabello. Simplemente las pintan, las termoforman. Y las pegan a la altura de los ojos. Ya que terminamos todo esto. Vamos a pegar el muñeco en una base. Esta base es muy sencilla de hacerla. Tiene muy poquitos materiales. Solo lleva cartón abajo. Si ustedes quieren saber como se hace. El video está en Creaciones de Lena 2. Y en mi canal de YouTube Creaciones de Lena. Simplemente marcan donde van a parar el muñeco. Y le hacen una degradación de color. Del color que ustedes quieran. Para pararlo lo hacemos. Pegándolo con silicón caliente. Y así queda nuestro muñeco. Ahora vamos a hacer el detalle del globo. Cortan las piezas. Las pintan. Todo el contorno. Con la técnica del flotado. Y las termoforman en una plancha. Simplemente le dan calor. Hasta esperar que se abome. Antes de pegar las dos piezas. Vamos a quitar las aristas de los bordes. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Con el nudo de la corbata. Vamos a quitar las aristas. Para que se puedan pegar bien entre sí. Luego vamos a poner. En todo lo que es el borde. Pegamento de contacto. En cada una de las piezas. Vamos a esperar un momento. A que seque el pegamento. Y luego pegarlas. Es muy importante quitar las aristas. De ambas piezas. Para que a la hora de pegarse. No quede muy levantada la unión. Si ustedes no se recuerdan. Como es. Revisen como se hace. Como se hace la corbata. Y ahí van a ver. Que la pieza del nudo. La recortamos con la tijera. Una vez que está seca. Vamos a comenzar a unirlo. Lo vamos a comenzar a hacer. De la parte de abajo. El balón. Si lo vamos a rellenar. Antes de sellarlo completamente. Con un poquito de algodón. Con alguna fibra. O con un papel. Muy muy estrujado. La idea es. Que no se vaya a aplastar. Simplemente lo introducen. Antes de cerrarlo. Como pueden ver. En el video. Quizás es mucho mejor. Esperar. Que seque un poco. Antes de comenzar a rellenarlo. Y dejar simplemente un huequito. Para introducir el algodón. Porque tiende a abrirse mucho. Para introducir el alambre. Si tenemos que. Dejar que esté bien seco. Y que ya no se abra. Así que denle unos minutitos. Antes. De introducir el alambre. El alambre tiene que ser muy suave. Que podamos manipularlo fácilmente. En uno de los extremos. Enrollan. Que sería la terminación. Y con la otra punta. La introducen completamente. Hasta arriba del globo. Porque si la dejan. A la mitad. O simplemente al inicio. Se va a estar moviendo. Y puede desprenderse. Así que tienen que. Empujarlo hasta el tope. Luego. Pongan unas gotitas. De pegamento instantáneo. Y dejen que seque. Vamos ahora a hacer el nudo. Para el nudo. Tomamos la pieza. Y la pegamos. Con silicón caliente. O con pegamento instantáneo. Y vamos a. Pegar este conito. A un lado. O al otro. Como ustedes decidan. Del balloon. Esto va a simular. La terminación del nudo. Podemos hacerlo con. Silicón caliente. O con pegamento instantáneo. Simplemente. Le ponen el pegamento. Y lo detienen unos minutos. Para que tenga más fijeza. Y no se nos vaya a despegar. Yo corté. Tres círculos pequeñitos. De foamy escarchado. Color verde. Y los pegué. En el contorno. De la unión. De estas dos piezas. Uno al lado de adelante. Otro al lado de atrás. Y otro al medio. Esto le va a dar más fijeza. Y. No se nos va a despegar tan fácilmente. Ahora. Lo que vamos a hacer. Vamos a pegar el metal. En la manita. Del muñeco. Lo vamos a hacer. Con pegamento instantáneo. Vamos a. Dejarlo unos minutos. Para que pegue. Para que pegue muy bien. Tenemos que hacerlo. Muy cuidadosamente. Para no mancharlo. Una vez que la pieza. Se pegó. Al muñeco. Que el alambre. Está pegado al muñeco. Vamos a comenzar. A pegar los deditos. Para darle más fijeza. Y que no se nos vaya a despegar. Ustedes deciden. Cuántos deditos. Quieren pegar. Para detener el globo. Esto lo vamos a hacer. Con pegamento instantáneo. Tienen que estar seguros. Que no se nos vaya a despegar. Y que esté bien pegado. Luego de esto. Simplemente le dan. La forma al cordón. El movimiento del cordón. En el alambre. Y tenemos listo. El globito. Vamos a hacer. Unos brillos. Con color blanco. Simplemente. Vamos a hacer. Una coma. A un lado del balón. Para simular el brillo. Esto lo pueden hacer. Con un pincel redondo. Si ustedes quieren. También lo pueden pintar. Antes de pegarlo. Y con un pintapuntos. Vamos a hacer. Un punto. Arriba. De la coma. Esto lo vamos a hacer. A ambos lados del balón. Por la parte de delante. Y por la parte de atrás. Vamos a hacer. Unos detallitos. Si ustedes gustan. Con el pintapuntos. Y el color blanco. Vamos a hacer. Tres puntitos. En cada zapato. Y vamos a dar. También unos brillos. A los botones. Vamos a poner. Unos puntitos. En color blanco. En cada botón. Estos son. Ya detallitos. Opcionales. Pero que siempre. Hacen lucir. Mucho. El trabajo final. Como les digo. Si ustedes lo van a hacer. Para regalar. Pues es muy lindo. El detalle. Se ve muy bonito. Y si lo van a hacer. Para vender. Pues ustedes quitan. Lo que ustedes crean. Necesario. Para abaratar el costo. Y el tiempo. De preparación. Y el tiempo. Gracias por ver el video. Vamos a hacer 3 puntitos en cada guante también, como ya les digo ustedes deciden los elementos que quieran resaltar, dando unos puntos de luz. Y ya por último no olvidemos pintar el brillo del globo por la parte de atrás, hacemos una coma y un punto al inicio. En color blanco. Y con esto terminamos ya nuestro payasito Michael Pimpin. Espero que les haya gustado, es un payaso muy bonito con muchos detalles en una pose muy graciosa. Nos vemos en otro proyecto nuevo muy pronto. Gracias. Gracias.